para la siguiente batalla Ricardo pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los siguientes participantes yo le decía a Belinda que me encantaría que ella ganara la voz pero la verdad es que era mentira que quiero que la ganemos nosotros tengo a Luisa Luisa te seleccioné para la primera batalla se te corre el maquillaje yo te junté con alguien que puede ser que despierta sentimientos similares a los tuyos y creo que si hablamos de televisivamente va a ser una explosión la gente cuando te vea cantar al lado de ella se va a quedar loca Diana quiero que cantes con ella nos conectamos enseguida ya nos habíamos visto en las actividades pasadas que hemos tenido aquí lo único que yo espero y me preocupa es que que queden las dos en el programa y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón yo creo que tengo un equipo muy fuerte de cantantes extraordinarios y me duele mucho tener que salir de la mitad en el caso de ellas estoy convencido de que mis compañeros muy probablemente quieran robarse a la que quede fuera mi canción se llama Recuerdos habla de una persona que sabe que va a morir y más viéndole a los ojos a Luisa porque también entiendo su historia es como que no solo lo mío también lo de Luisa ¿se identifican con la letra? demasiado se me hace un nudo en la garganta ¿por qué? las dos hemos pasado por situaciones en las que nuestra vida ha estado pues así en riesgo de irse y el que nos tocara esta canción y juntas híjole no lo más difícil de trabajar en esta batalla yo creo que ha sido el tener que lidiar con los sentimientos con la conexión que nos tiene la canción con las cosas que nos han pasado tanto a ella como a mí el controlarlo yo creo va a estallar mi corazón wow y que comience la batalla ahora luna mira el brillo de luna ilumina el recuerdo ilumínalo ya si ahí encuentras la red de la felicidad otra vida otra vida nacerá vago solo con el recuerdo de mi rostro hermoso de mi espléndido de mi espléndido ayer deja que el recuerdo de mi felicidad vuelva ahora a nacer restos del brumoso ayer se pierden con la penumbra con cada luz que muere el día surge y otro sol alumbra día tengo que ver la aurora empezar otra vida no me debo rendir esta noche será un recuerdo al amanecer queda el día por vivir toca solo toca mi rostro viviré en los días mi recuerdo y yo al tocarme encontrarás la felicidad salve el día como el sol ¡Gracias!